¿Cómo se concebe la orden de alejamiento? Yo en ese momento pienso que voy a estar mucho más protegida y más tranquila, porque precisamente es eso, una orden de protección, pero bueno, eso no es así desde el primer momento. Las amenazas venían producidas por personas del entorno de mi expareja, ya que como él tenía la orden de alejamiento hacia mí, pues él no quería hacerlo en primera persona. Entonces pues eran personas que evidentemente estaban mandadas por él, porque me conocían a mí y conocían dónde vivía y conocían mis hábitos y mi teléfono. Él no comparece a la orden de protección, por lo tanto no se le puede comunicar en ese momento, yo sí se me comunica, y entonces a mí me dicen en el juzgado de guardia, porque era un sábado, que el lunes pues le comunicarían la orden. Pues no nos dimos cuenta de que no se le había notificado la orden formalmente. Cuando pedimos responsabilidades a la comisaría, me dicen que es que no le han notificado la orden, que ha sido un error, una comisaría se echa, bueno, se esculpa echándole la culpa a la otra y la otra a la una, y el caso es que 32 meses después él no tenía la orden notificada, y por lo tanto todo lo que había pasado en ese tiempo pues era como vacío, ¿no? No había ocurrido y no podía ser un delito. Entonces mi meta era el juicio, era como mi panacea, ¿no? Yo quería mi punto de inflexión. Hoy voy a venir aquí, voy a demostrar que este hombre es un maltratador, que me está haciendo la vida imposible y me van a juzgar por ello, y yo voy a ser libre. Pero no, el juez me cortaba constantemente porque yo quería explicar, aparte de mis denuncias, todo lo tormentoso de la relación y todo lo tormentoso de después, ¿no? Que es cuando realmente empieza el calvario. Tú piensas que cuando denuncias ha terminado, y no, empieza la segunda parte, que es luchar por tu verdad, que es muy complicado porque te cuestionan en todos los sitios, ¿no? Él no me dejaba contestar, a mi abogado no le permitía casi preguntarme, ¿no? Se habló de mi vida personal, clínica, tanto informes médicos de lesiones de mi infancia, como informes psicológicos, en los que intentaban demostrar que porque yo había acudido a terapia en un momento de mi vida, pues estaba loca. Desacreditarme completamente, ¿no? Cosas íntimas como si yo había abortado o no, se pusieron también en tela de juicio. Sí, la primera agresión, tuve una lesión muy importante en la pierna, estuve seis meses sin tratamiento para poder caminar correctamente y en rehabilitación. A día de hoy todavía tengo secuelas de aquello, pero eso tampoco fue contundente en el juicio, ni tan siquiera el informe de la forense. Me parece increíble que en esa sentencia haya términos como el que yo he abortado y por eso mi testimonio no es tan creíble, ¿no? Que depende de ese funcionario que no sabe dónde está mi caso porque es imposible y que también depende de un juez que no me está escuchando, que ni tan siquiera se ha leído el caso porque era incoherente las preguntas que me hacía, era evidente que ni tan siquiera se había leído lo que a mí me había ocurrido. Y yo dependía de que esa persona me diera la libertad o no, porque para mí es eso, la libertad o no. Y no le tiembla el pulso en firmar una sentencia absolutoria sin saber que a mí ese hombre me puede matar cuando le apetezca porque la justicia no le ha parado los pies. No me quedaba más por hacer. Yo ya había hecho todo lo que me habían dicho. Había apartado todo de mi vida, me había escondido como me habían aconsejado, dejando todas mis rutinas, estando como en un halo, siempre protegida por mi entorno, ¿no? Y él vivía su libertad y hacía lo que quería y yo era la que tenía que estar escondida. Yo soy la escondida, la repudiada, la oculta y él es el que vive su vida. Yo tuve que dejar mi trabajo, mis estudios, mi casa, mi ciudad y a día de hoy sigo igual. No quiero hacer nada público, no quiero trabajar, no quiero tener médico, no quiero que figure en ningún sitio, porque no sé hasta dónde pueden llegar, no sé qué es lo que pueden encontrar o no, pero me han encontrado más veces.